Ayer tarde se me fue, se me fue desesperada de rabia Pero yo digo que vuelve, verdad mi vida, amor no tiene palabra Ayer tarde se me fue, se me fue desesperada de rabia Pero yo digo que vuelve, verdad mi vida, amor no tiene palabra A Malaya yo la viera, ay yo la viera Aunque ella a mí no me hablara, mis ojos tuvieran dicha, mi corazón descansará A Malaya yo la viera, ay yo la viera Aunque ella a mí no me hablara, mis ojos tuvieran dicha, mi corazón descansará A Malaya yo la viera, ay yo la viera, ay yo la viera Gracias por ver el video Si tú me echas en olvido, cielito lindo, me marcho de estos lugares Y buscaré otro querer, otro querer donde Dios me lo repare Si tú me echas en olvido, cielito lindo, me marcho de estos lugares Y buscaré otro querer, otro querer donde Dios me lo repare Corazón de amargas penas, de amargas penas porque me tienes penando Sabiendo que yo te quiero, tú me estás martirizando Corazón de amargas penas, de amargas penas porque me tienes penando Sabiendo que yo te quiero, tú me estás martirizando